Señoras y señores, me llamo rico suave. Tengo 21 años. Soy muchas cosas. Unidor, un locheador en Norteamérica, y un revolucionario para mi gente, Simón. Tengo cinco pies, ocho pelgados. Tengo pelo moreno o negro, yo no sé. Pero, tengo ojos café. Y, soy fuerte en la mente y la fuerza. Soy, soy chingón, también. Pero, soy suave con la cara. Soy muy sexy. Me gusta ayudar a la gente del mundo. Cuando tengo aburrido. Quiero ser la persona más chingón vivir en el mundo. Estoy mirando para un chica buena. Una mexicana con tela, con pelo negro, moreno. Y, con un cuerpo firme. No borracho, os mando por favor. Mi nombre es 123 Sexy. Sexy. Adiós. Adiós. Y recuerda, soy el hombre perfecto. Adiós. 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 Adiós.